Aquí le vamos a presentar imágenes de una realidad alternativa. Solo porque sabemos que son auténticas, captadas con cámaras oficiales, a veces en recintos oficiales, no hay lugar a dudas de que lo que usted va a ver es auténtico. Como una procesión de al menos 11 o 12 seres frente a la cámara que no tiene una explicación. Las personas que observaron esto en vivo realmente vivieron muchos meses impresionados, realizaron todo tipo de estudios porque no podían creer lo que habían visto. Se les llama la gente sombra, realmente no sabemos qué son. Son otras entidades, son seres que vienen de otro lugar, son seres de aquí, de la Tierra. No sabemos, pero las imágenes hablan por sí solas. Esta es una investigación de Rubén Villatoro. Hoy, en Tercer Milenio, profundizaremos en el análisis una peculiar forma de vida que desafía todas las explicaciones convencionales. Se trata de la denominada Shadow People o la gente sombra, seres que parecen moverse entre lo tangible y lo incomprensible, entre lo material y lo inmaterial, y que están entre nosotros. El conocimiento de la presencia de estos seres ha podido ser documentado plenamente, gracias al avance en los últimos años en la tecnología de las cámaras de visión nocturna, así como las de visión infrarroja que hoy nos revelan un mundo invisible en el que transitan los Shadow People. Tenga usted la seguridad de que lo que observaremos en los próximos minutos se trata de videograbaciones reales, obtenidas en su gran mayoría por cámaras de seguridad y en las que la manipulación de imágenes ha quedado descartada. En días recientes, hasta la redacción de Tercer Milenio, se nos hizo llegar por parte del señor Ricardo Zamudio, una misteriosa grabación que estuvo guardada durante siete años, y que expone durante su desarrollo, la presencia de una extraña procesión de seres que literalmente, podemos decir, aparecieron de la nada. Los hechos ocurrieron en la madrugada del día primero de enero del año 2013, en el estacionamiento de las instalaciones de un depósito gubernamental que se encuentra en Chicoloapan, en el Estado de México. Cuando el reloj marcaba las 7 de la noche, en la parte media de la toma, en el lado derecho, apreciamos la aparición con total claridad de 12 figuras que caminan en fila, una tras otra. En el acercamiento podemos observar que se trata de siluetas humanoides que se mueven de manera ordenada, e incluso es posible apreciar que caminan con pasos cortos. No obstante, el aspecto más sobresaliente y estremecedor es que, como señalábamos, estos seres parecen materializarse repentinamente, no se les observa venir de otro lado, simplemente están ahí, aparecen y caminan para salir del ángulo captado por la cámara. A las 7 de la noche con 2 minutos, el fenómeno se repitió, y en esta ocasión fueron captados dos seres caminando en la misma dirección. Casi un minuto más tarde, se manifestó un solo ser que sigue la misma ruta que los anteriores. A las 7 con 3 minutos, en la parte alta de la pantalla, se aprecia una extraña energía que repentinamente se materializa y vuela rápidamente en el aire, hasta salir de la toma. A las 7 de la noche con 4 minutos, una vez más, dos extrañas siluetas son captadas por la cámara infrarroja. Un minuto más tarde, otro de estos singulares seres es apreciado materializándose unos metros por arriba de la superficie, y desciende un poco de manera intermitente, volviéndose difuso por momentos, seguido de otro ser que le acompaña. Ya para las 7 de la noche con 10 minutos, fue registrado otro conjunto compuesto por 6 de estos misteriosos individuos. A las 7.11, es posible apreciar otro grupo de seres, pero en esta ocasión, uno parece hacer una breve pausa para continuar su camino. A las 7 de la noche con 11 minutos, es posible apreciar uno de los llamados shadow people, con la peculiaridad de aparentar una gran estatura, y exponer una luminosidad más pronunciada a la de los anteriores. Este ser, es seguido por otros dos. El señor Ricardo Samudio comentó para Tercer Milenio, que las circunstancias en las que descubrieron a esta misteriosa procesión, se dio en el marco de una revisión de las grabaciones, para evaluar la calidad de unas lámparas de alumbrado, que recientemente se habían instalado en el estacionamiento de este depósito. Y me pidió que fuéramos con el jefe de seguridad porque él tiene el control de las cámaras de seguridad. De repente, pues estaba atrás que mi jefe de mí parado, y de repente, pues comentó, ¡Ah, hay unos espectros! Y me sacó de onda porque es una persona altota, casi de 1.90. Ya fue que nos percatamos, y fue que vimos esa... Se puede decir que las figuras en forma humana, pero luminosas, pedí que checara el video, y que me diera su opinión. Ya cuando se iba a las 6 de la tarde, ya se iba y que le digo, ¡Oigan, ingeniero, venga para acá! ¿Qué pasó con el video? Y ya va, y hasta se rascó la cabeza y dice, ¡Ay, Richard! Lo que pasa es que chequé ya el video, es más, ni trabajé por estar analizando el video, pero como las cámaras son nuevas y todo, no puede ser algo regrabado, no puede ser basura en las cámaras ni nada. ¿Usted cree en los espectros? Le digo, ¡No! Dice, pues para mí es eso. El señor Zamudio también nos comentó sobre ciertas circunstancias extrañas que rodean al punto exacto en donde se manifestó este fenómeno. Bueno, ahí en donde se ve el fenómeno, hay un árbol, hay un árbol, y en donde pasa el fenómeno, el pasto está seco, seco. Sí, porque todo está verde, porque ahí hay jardineros de los que se encargan del mantenimiento del recinto y tienen todo bonito, el pasto está verde y demás, pero donde pasa ese fenómeno, está seco el pasto. No hay pasto en ese lugar, ahí sí no sé a qué se deba. Siga con nosotros, que más adelante conoceremos más casos documentados de la presencia de los denominados Shadow People. Biotiquín Maussan, para la gente que se quiere. Bueno, la experiencia está en que me diagnostican cáncer de próstata hace cuatro años y medio. Inicio con el antígeno prostático en 50 puntos y se me va hasta 240. Cuando ya llega a los 240, me hago la biopsia. No salí mal, salí pésimo. En el 8, en la clasificación de Glasson, propiamente era terminar mi situación. Conozco Biotiquín hace dos años, tres meses. Vine precisamente aquí a un simposium. Lo empecé a tomar un mes antes. A parte de la próstata, cuando me hacen un un CT scan y un bone scan, salí con 12 puntos de metástasis en los huesos. Que eso era lo más, aún todavía era lo más crítico. En el primer año de tomar propiamente Biotiquín, desaparece la metástasis. En medio de él me salió por ahí un nódulo en la próstata de 0.9 por 1.5 centímetros. Igualmente, en el primer año de tomar Biotiquín, desapareció el nódulo. Tengo dos años consecutivos sin metástasis en los huesos. Es increíble. Es extraordinario. Así es. O sea, gracias a Biotiquín, usted me está dando esta entrevista. Así es. Gracias a Biotiquín. El urológo que me atiende me dio dos años de vida. ¿Verdad? Entonces, el tener ya ahorita cuatro años y medio, ¿verdad? Y con estos resultados. En el camino de Biotiquín, pues hubo otros problemas buenos también para mí. Cuando fue mi tratamiento oncológico, en un principio, yo no podía dormir. Todo me andaba quedando dormido. Gracias al Biotiquín. Y eso no podía dormir porque tengo bochornos. A mí, con el tratamiento oncológico, me bajaron la testosterona propiamente a cero. Eso me genera bochornos. Entonces, no podía dormir propiamente. Me quedaba dormido en todos lados. Entonces, con el Biotiquín ha sido también de mucha mejora. Ahora tengo mis lapsos de sueño, pero ahora sí puedo dormir. Entonces, otra ventaja. Ahora, ¿cómo está su antígeno prostático? Punto dos. ¿Punto dos? Punto dos. Tiene un año y medio congelado en punto dos. O sea, ni siquiera llega a un punto. Ni siquiera llega a un punto. ¿Y está usted en más de 200 puntos? 240. De hecho, el tratamiento oncológico me ayudó a bajarlo definitivamente. Y sí, llegó un momento, como me lo mencionó en su momento el urólogo. Iba a llegar el momento en que ya no iba a hacer efecto el tratamiento oncológico. Y efectivamente, ¿cómo fue? Cuando eso empezó a suceder, ¿quién empezó a subir desde el antígeno? Fue cuando empecé a tomar Biotiquín. Y empezó a bajar otra vez. Y ahí se quedó. Ahí está. Adquiere Biotiquín Mausán en Ciudad de México, Garden Santa Fe, Madero 34 Centro, Donceles 32 Centro, Espacio Sur, Las Águilas, Manuel Fernando Soto, 189 Aragón, Plaza Destino Azcapotzalco, Maricopa Número 10, Cuarto Piso, Nápoles, Héroes de Churubusco, Plaza de las Palmas, Tecómitl Milpalta, Taxqueña 1333, Interior 202, Estado de México, Centro Comercial Mundo E, Plaza del Ángel Chalco, Plaza Coacalco, Mega Iscali, Cuautitlán Iscali, Shopping Plaza Lomas Verdes, Plaza Las Américas Metepec, Paseo Ventura Ecatepec, Plaza Punto Vital Texcoco, Plaza Villada Toluca, Tlaxcala, San Pablo Apetatitlán, Morelia, Plaza Camelinas, Plaza San Miguel, Plaza Escala, Guanajuato, Plaza Algeciras León, Paseo Dolores, Dolores Hidalgo, Querétaro, Plaza de las Campanas, Plaza Uno, Veracruz, Plaza Andadores Jalapa, Plaza Fundadores Córdoba, Hidalgo, Valle de San Javier 301, Pachuca, Plaza Juárez, Tulancingo, Jalisco, Plaza del Sol, Plaza Coronado, Chiapas, Plaza Cristal, Tuxtla Gutiérrez, Oaxaca, Rayón 910, Centro, Morelos, IW Morrow 11, Cuernavaca Centro, Puebla, Plaza Sonata, Lomas de Angelópolis, Tamaulipas, Plaza Laguna, Tampico, Yucatán, Plaza Fiesta, Mérida, Quintana Roo, Plaza Las Palmas, Cancún, Nuevo León, Washington 117, Monterrey, Biotiquín Mausán, para la gente que se quiere. Continuamos en Tercer Milenio. A través de las investigaciones de Tercer Milenio hemos podido obtener algunas imágenes extraordinarias. Aquí le presento algunas de ellas, algunas que hablan realmente de otra realidad. Esta imagen que le vamos a mostrar de un taxi en Japón, bueno, a mí me dejó verdaderamente perplejo. La imagen es real, véala usted con detalle. ¿Cómo explicamos algo así? ¿Cómo se puede entender algo como esto? Continuamos con la investigación. A lo largo de los últimos años, no han sido pocos los testigos que han podido grabar de manera involuntaria y con gran claridad la presencia de los llamados shadow people o gente sombra, seres misteriosos que parecen moverse entre nosotros y que gracias a los filtros con los que están provistas las cámaras de video, nos está permitiendo documentar los movimientos en extrañas circunstancias de lo que podemos asumir. Se trata de formas diferentes de vida. La noche del 15 de abril del año 2017, en la ciudad de Vysvecht, en Rusia, una cámara de seguridad infrarroja colocada en el exterior de un domicilio, registró los movimientos de un extraño ser que se encontraba a unos metros por delante de la cámara. Observe con cuidado. El ser presenta veloces movimientos, pero que a su vez son erráticos. Como si estuviera atrapado o confundido. Rodea en diferentes ocasiones un árbol y por momentos parece elevarse un poco. Su anatomía es extremadamente delgada y en el transcurso de la grabación podemos observar que da pasos cortos, pero muy rápidos. En el transcurso del año 2016, en Tailandia, una cámara de seguridad captó el momento en el que, de forma muy clara, una silueta humanoide cruza la calle sin ser arrollada por los automóviles que circulaban en ese momento. Estos los atraviesan sin causar un solo daño. El ser avanza y desaparece. Al observar detalladamente esta grabación, podemos notar sin la menor de las dudas que se trata de una figura compuesta de una anatomía humana con similitud en sus extremidades, como lo son brazos y piernas. Sin embargo, este no presenta rostro, vestimenta o cualquier otro distintivo. Solamente, gracias al filtro de la cámara, podemos notar que se trata de una figura etérea con un caminar despreocupado ante el inminente peligro. Un evento de las mismas características habría ocurrido años atrás en Malasia, el 12 de mayo del 2012, cuando una cámara instalada en un estacionamiento captó el momento en el cual un automovilista impacta sobre una silueta humanoide que se atravesó en su camino. Para apreciar con mejor detalle el evento, realizamos un acercamiento y disminuimos la velocidad de la toma. En la misma podemos observar cómo el ser se encuentra con el auto y desaparece. Sin embargo, todo parece indicar que el conductor pudo sentir el golpe, ya que detiene la marcha y se detiene para tratar de averiguar a qué le pegó. En el año 2010, en Nueva Orleans, Estados Unidos, una cámara de seguridad colocada en el interior de una cafetería, captó la presencia de un Shadow People o Gente Sombra, que fue descubierto en una revisión de las grabaciones por parte de los propietarios del inmueble comercial, quienes dieron testimonio de este ser que en un principio se mueve desde la entrada del negocio para dirigirse a una silla, la cual sube para posteriormente atravesar la ventana. En la imagen solarizada, podemos observar que se trata de un evento extraordinario que plantea diferentes cuestionamientos. No es posible explicar cómo un ser inmaterial puede interactuar con objetos físicos como lo son la silla y la ventana, un hecho que desafía las leyes de la física, pero que está ahí, en espera de una respuesta satisfactoria. En México, Gabriel Sanz, en la ciudad de Monterrey, México, en la calle de Emilio Carranza, logró captar en diversas ocasiones evidencias de estos seres. Ejemplo de lo anterior, este video en donde se presenta la figura de un Shadow People que sube y baja las escaleras. No hay duda de que este ser presenta extremidades parecidas a las humanas con brazos y piernas, un hecho sobresaliente, pero que no sería el único. En otra ocasión, el señor Sanz volvió a captar por unos instantes el andar de la que podría ser la misma figura humanoide. No obstante lo anterior, el hecho más estremecedor captado por el testigo tendría relación con una silla que percibió se movía sola con cierta regularidad. Al aplicar filtros a la grabación, se pudo descubrir que lo que provocaba el movimiento era nuevamente el Shadow People que se mece despreocupadamente en la silla. Gabriel Sanz, un testigo que ha destacado por la enorme calidad de sus imágenes que demuestran la realidad de la existencia de figuras humanoides de procedencia desconocida. La noche del 2 de septiembre del 2017, un automovilista que grababa con una cámara colocada en el interior de su automóvil en un camino de Japón, se convirtió en testigo de un evento extraordinario. En un principio, todo parecía transcurrir con normalidad, cuando ocurrió lo impensable. Ahora observaremos con mejor detalle disminuyendo la velocidad de la toma y realizando un mejor acercamiento para descubrir lo que sucedió con este incidente. El taxi circulaba sin presentar nada extraño, cuando repentinamente es golpeado por un cúmulo de energía que aparece en la zona media del lado izquierdo de la pantalla, que penetra en el interior del auto de alquiler, motivando que este salga del camino para estrellarse con un árbol. Al observar cuidadosamente, se aprecian en el interior algunos destellos que orillan al conductor a perder el control de la unidad. No podemos establecer si se trató de una agresión por parte de estas entidades o si fue un accidente en el cual el automóvil tuvo la mala fortuna de encontrarse en el trayecto de esta misteriosa manifestación. Lo único que podemos dejar en claro es que el incidente quedó grabado con total claridad. En unos momentos, continuaremos con esta investigación especial. Aquí le vamos a presentar dos casos más. Uno de ellos ocurrido aquí en la calle de Félix Cuevas, en la Ciudad de México. Impresionante, ¿eh? No sabemos dónde exactamente fue, estamos investigando, pero el caso es, este, pues usted lo va a ver. Se va a quedar un poco perturbado. Y otro caso de un bebé en Detroit, también impresionante. Los casos son reales. Vea usted las imágenes y llega a usted a su propia conclusión. En el transcurso del año 2018, fue reportado un evento extraordinario ocurrido en una instalación ubicada en la calle de Félix Cuevas, en la Ciudad de México. Un grupo de guardias de seguridad detectaron en uno de sus monitores la presencia de una mujer que permanecía de pie. Para averiguar cuál era el motivo de la presencia de esta persona a altas horas de la madrugada, fueron enviados dos vigilantes para interrogarla. Sin embargo, sorprendentemente, al llegar al punto, los dos hombres reportaron a través de la radio que no había nadie en el lugar. Los encargados de los monitores seguían observando la extraña silueta y dieron instrucciones a los guardias para ubicar a la extraña mujer. Lo que ocurrió desafía toda explicación lógica. Los vigilantes se situaron exactamente en el punto donde se hallaba la mujer y nunca pudieron observarla. Solamente la cámara infrarroja pudo dar constancia de la presencia de esta misteriosa silueta, que por momentos parece sugerirnos que se trata de una mujer con vestimenta propia de los años 20. Un encuentro muy similar ocurrió en Rusia en el año 2013, cuando en una celda que en ese momento se encontraba vacía, se detectó en los monitores la presencia de algo extraño que se movía en el interior, por lo que fue enviado a un guardia para investigar qué era esa extraña sombra que se registraba en la pantalla. El guardia, al llegar a la celda, reportó no haber observado nada. Sin embargo, los encargados de los monitores le insistían en que ahí se encontraba una presencia desconocida. Durante el mes de marzo del año 2019, la televisión norteamericana presentó un peculiar caso en donde un matrimonio compuesto por Heather y Josh Higgins reportaron que su pequeño hijo constantemente lloraba y manifestaba gran inquietud durante las madrugadas, por lo que decidieron instalar una cámara de visión nocturna para investigar qué era lo que le inquietaba. Lo que descubrieron fue escalofriante. En una de las grabaciones lograron captar la presencia de un shadow people, el cual atraviesa la habitación sin que se pueda establecer cómo pudo llegar hasta ahí. Pero sobre todo cabe preguntar, ¿qué es lo que buscaba? En el análisis al video podemos establecer que guarda muchas de las características comunes que hemos observado en anteriores grabaciones. Fue precisamente una de las mentes más brillantes del siglo XXI, el profesor Stephen Hawking, quien en base a sus avanzados estudios y análisis de la física y del cosmos, quien habló a nivel científico sobre la posibilidad de la existencia de universos y gente sombra en una entrevista para la radio británica. No podíamos viajar o ver las dimensiones extra. Sin embargo, podríamos sentirlos porque la gravedad podría spreadar las dimensiones extra. De los cerebros de la shadow que no podemos ver. Podrían ser galáxias, estrellas, o sea, 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 o sea. Podrían wonder sobre la gravedad que se senten de la materia en el cerebro. Sin duda que las declaraciones del fallecido profesor Stephen Hawking son la base del entendimiento para comenzar a estudiar y a entender cómo es que seres de otras dimensiones tienen la capacidad de traspasarlas para interactuar con la realidad que conocemos los seres humanos. Esta investigación continuará. No olvide que a las 11 de la noche le presentaremos al hidrocaroteno rojo y casos tratados de COVID-19 por un médico en Guadalajara. Impresionantes resultados, créame. Además, al regresar le vamos a presentar en Tercer Milenio por la Vida una investigación llamada El Encubrimiento del Siglo. Cómo China ocultó información que permitió que el mundo entero se infectara de este virus. datos concretos, datos reales, algún día se va a tener que responder por todo lo que aquí ha ocurrido y todas las muertes que ha causado. No se lo vaya a perder también una investigación extraordinaria al regresar aquí en Tercer Milenio. En un momento regresamos a Tercer Milenio. Biotiquín Maussan le ofrece ahora su servicio express a todos los centros urbanos a nivel nacional. En menos de 48 horas, usted recibirá hasta las puertas de su hogar el hidrocaroteno rojo, un nutriente que fortalece a su sistema inmunológico como ninguno otro. Biotiquín Maussan Express, hasta las puertas de su hogar. Solo llame al 55 26 24 0502 o al 55 53 22 57 00. El teléfono de Biotiquín Maussan. Biotiquín Maussan es un nutriente, no un medicamento. Biotiquín Maussan llega a Guadalajara con dos establecimientos, en Plaza del Sol y en Plaza Coronado. El hidrocaroteno rojo, un poderoso antioxidante que fortalece su sistema inmunológico como ningún otro más cerca de usted. Biotiquín es un nutriente, no un medicamento. Biotiquín Maussan adquiere Biotiquín Maussan en... Plaza del Sol, Avenida Adolfo López Mateo Sur 2718, Local 48J, Colonia Ciudad del Sol. Zapopan Jalisco, Plaza Coronado, Avenida Manuel Ávila Camacho 3281, Fraccionamiento Jacarandas, Zapopan Jalisco. Biotiquín Maussan, para la gente que se quiere.